Música Quiero agradecer a todo el mundo la cantidad de muestras, de cariño que hemos recibido desde el fallecimiento de Jorge. La lucha era su pasión y sé que seguirá luchando desde el cielo por nosotros. Descansa para siempre en paz, Jorge. Música Exactamente, fue protagonista ya el año pasado, junto conmigo y su compañero también de equipo, Adrián, los tres quedamos campeones. La intención ha sido recordarle también en su corro, ya sabes que se le ha puesto su nombre también a este corro. Y nada, ya sabes, Adrián también se lo ha dedicado para él, bueno, todos, y le hemos hecho este homenaje tan bonito para él y para sus padres, para su hermana, y nada. Ahí es donde esté orgulloso, estará de este gran homenaje, la familia además ha tenido ese momento de emoción y yo creo que es una persona que siempre estará en los corros. Sí, sí, yo, aparte de que la tengo en mi día a día, estos días han sido muy duros, le voy a llevar conmigo en todos los corros, no tengo duda, que me voy a acordar de él, va a ser muy duro, pero a la vez muy bonito, y como a él, ya te digo, le encantaba luchar, era su hobby, amaba la lucha, entonces prometo no olvidarme nunca de él en los corros. Para mí, como yo creo que somos los dos que más peor lo hemos llevado, llevo toda la semana muy mal, yo reparto y veía a Jorge por ahí, te lo juro por Dios. En el otro corro del otro día le veía sentado una colchoneta, hoy ha sido muy emocionante y ojalá le pongan el nombre, no como recuerdo, que le pongan el nombre del corro, que es lo que tiene que ser y se lo merece. Era un chaval muy reservado y con ella y conmigo y con mi hijo, incluso hablaba un montón y es una pena que pasen estas cosas, no tenían que pasar, pero así es la vida de triste. Y hoy es un corro para él, hoy todo para él. Precisamente le comentaba antes a Luzma que Jorge va a ser una persona que siempre va a estar, no solo en el de San Florilán, sino en todos los corros. En todos, en todos. Yo donde pueda voy a luchar con esta camiseta y pondré Jorge en las mías donde pueda, en una esquina, donde sea, pero siempre va a estar conmigo. Fue una circunstancia obligada, pero algo que no puedes impedir es reconocer a alguien que te ha dado esa oportunidad, como decíamos, con ese pequeño recuerdo que se ha entregado a su familia. Alguien que te ha dado la gran oportunidad de descubrir los valores que invocas para este más que deporte, para la lucha leonesa. Lo has visto resumido en una figura como la suya. Su pérdida obliga a reivindicarla de nuevo para que no se pierdan todos sus aportes, que haya sido de verdad la oportunidad de vivir, de luchar, de compartir lucha, como lo han hecho todos ellos junto a Jorge, que sea la de reforzar nuestra lucha leonesa con todo ese aporte. Era obligado, es un elemento que ha sido un regalo para la lucha leonesa, de una personalidad como la suya, tan cortamente disfrutada, pero tan intensamente. No era esa la única faceta a destacar, creo. Es llamativa, es llamativo que hayamos pasado el manzanal con la lucha leonesa de una forma tan guapa, tan esplendorosa, tan exitosa como lo permitió él. Pero él lo permitió a la vez, además del club a luches en el que él agarraba el cinto, él participó en el Clolda de Ponferrada, el club de luchas olímpicas del Bierzo de Ponferrada. Y hubo ahí un germen, en ese momento en el que Jorge competía en olímpicas, a la vez había un germen de lucha leonesa en el mismo club, que quizás no supimos aprovechar debidamente. Esa oportunidad hay que recuperarla y será gracias a Jorge. Era esa figura completa, de deportista completo. Cuando la gente te pregunta cómo ha ocurrido, cómo ha sido, pues es inexplicable lo que decía el sacerdote en el funeral. Hay ocasiones en las que puedes echarle la culpa al accidente, a la enfermedad, a una mala condición. Aquí es que no tenías nada para volver la vista con el enfado suficiente o echandole la culpa a algo. Bueno, ocurrió. Ocurrió la desgraciada, la terrible pérdida. Y no podemos acumular a la terrible pérdida algo más que sería olvidar esas oportunidades que Jorge significaba. La del vínculo con las otras luchas, como eran las olímpicas, en las que él también fue destacado protagonista. Ese pasar el manzanal y otras comarcas leonesas es anecdótico, es motivo de comentario. Un luchador de una comarca sudureña de los oteros. No, es que es obligación nuestra traspasar esas limitaciones que demasiado tiempo han estado en la lucha leonesa constriñendo su práctica. Es una fortuna que conservemos en el territorio leonés, en una parte del territorio leonés, una lucha tradicional como esta. Es un patrimonio que, como tal, hemos recibido y debemos legar. Pero no podemos conformarnos con que esté reducido a una pequeña zona en la que actualmente se conoce, se vive. Figuras como la de Jorge son esa oportunidad de ampliar, de mejorar, de extender la lucha leonesa y tenemos que aprovecharla. Tenemos que hacer el... yo creo que la mayor victoria de Jorge no van a ser ni los tres corros de esta liga, ni los dos de la pasada, sino el haber vinculado, unido a la lucha leonesa, entendiendo que merece la pena algo en lo que has tenido a una persona tan importante, tan grande, tan notable como la de Jorge. Por supuesto va el corro, va todos los combates que se luchan y va todos los corros, o sea, todos los campeones me imagino que quieran dedicar a Jorge y sobre todo a su familia que está ahí presente en el Corpo. Nos ha pillado muy por sorpresa la noticia, es algo que nadie se lo espera con la edad y... Pues es un chico sano, pero bueno, es una forma más de recordarle. Toda la familia de la lucha le vamos a tener mucho recuerdo y mucho aprecio siempre y... Y bueno, pues ha sido un buen gesto, mandarle mucho ánimo a la familia. Pues la verdad que mi hermana, tanto mi hermana como yo, hemos tenido siempre cerca a Jorge. Siempre ha coincidido que al ser del año intermedio ha luchado tanto con Bea o conmigo. Y la verdad que es una pena terrible, pero jolín, si ha podido oírse así, bueno, debemos agradecerle todo lo que nos ha dado y pues nada más que decir, oye, de verdad que mucho apoyo al padre, a la madre, a la hermana, a todos sus familiares y allá donde esté Jorge, que nos oiga. Sí, la verdad es que bueno, Jorge lo decía a su padre el otro día. Era muy suyo, un chico muy callado y bueno, ahora últimamente sí que es verdad que empezaba a... O sea, otro tío totalmente. Era un peligro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, aparte de la lucha ya, el trato personal, mucho más abierto, más hablador y la verdad es que bueno, una pena porque vamos, estamos todos que no... todavía no sabemos ni dónde estamos, pero bueno, las cosas pasan y la verdad es que bueno, lo único que podemos hacer es recordarle que es lo único que nos queda y sobre todo apoyar a la familia toda y hacer lo que él quisiera que hiciéramos. ¡Vamos! 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 Correcto, yo creo que el motivo ideal, o sea, el motivo principal era dar un homenaje a este gran deportista y luchador que se nos fue, yo creo que el mundo de la lucha leonesa ha estado a la altura, la familia seguro que ha sentido el arropamiento y el cariño de todos nosotros y bueno, que sirva nuestro deporte para unir a toda la afición y también pues para desearle que en el cielo pues siga luchando por nosotros. Una persona que precisamente había ganado el año pasado en este mismo coro. Efectivamente, una persona que había sido campeón en el peso ligero, este año pasó al peso medio y se había adaptado perfectísimamente con unos grandes resultados, por lo tanto estamos hablando de un gran luchador y una gran persona. Se va primero a escuchar a su zona, es decir, a la subarriba por donde está su club, a ver si quieren hacer algún corro allí, memorial, todos los años de Jorge Iglesias. Si no fuera así, nosotros al ayuntamiento ya lo hemos planteado y iríamos con toda la fuerza para que fuera ya memorial Jorge Iglesias año trasero. ¡Gracias! 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 Esto va por ti, Jorge. Y por ti, donde estés. Un abrazo.